La segunda edición del monitoreo latinoamericano de comunicación 2016-2017, conocido con sus siglas como LCM, integra la investigación académica y la práctica profesional de la comunicación estratégica y corporativa en la región, alcanzando en este año la participación de 914 profesionales de 17 países de América Latina y Norteamérica. El mayor número de participantes, como ustedes pueden ver, un 74% corresponde a Sudamérica. Nosotros encabezamos a la región con un 45% y entonces México aporta un 11%. ¡Gracias!